Buenos días a todos y bueno, lo primero de todo, me gustaría presentarme. Soy John Rosados, responsable de mercado del sector eléctrico dentro de Tecnalia. Y bueno, antes de nada quería agradecer a todos los asistentes vuestro interés en el webinar sobre estabilidad en redes de alta penetración de electrónica de potencia que desde Tecnalia hemos organizado. El webinar va a ser impartido por Asergil, investigador experimentado en la división de energía en medio ambiente. Y bueno, pues queríamos deciros que hemos planteado este webinar con unos 45 minutos de presentación, seguido de un turno de preguntas de aproximadamente de un cuarto de hora. Las preguntas las podéis ir haciendo usando el chat de la aplicación y en cualquier momento de la exposición. Lo que sí que haremos será contestarlas en los 15 últimos finales hasta completar la hora. Además de esto, no os preocupéis porque vamos a subir el vídeo de este webinar al canal de YouTube, a nuestro canal de YouTube de Tecnalia y se os va a enviar a todos los que os habéis inscrito un enlace para que tengáis acceso al mismo. Además de esto, sí que me gustaría deciros que podréis contactar con Asier, quien va a presentar el webinar, y por supuesto conmigo a través de los mails que os los indicaremos en los chats y también los tendréis en la última hoja de la presentación. ¿De acuerdo? Y bueno, por último, el protagonista de hoy, doy paso a Sir Gil, que es ingeniero industrial con especialidad eléctrica por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y desde el 99, pues es investigador en Tecnalia, anteriormente la Bain. Y bueno, pues como buen investigador ha compaginado este trabajo con la adolescencia en la universidad dentro del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Y bueno, también me gustaría destacar unas líneas de trabajo, ya que ha participado en diversos proyectos relacionados con la electrónica de potencia y los dispositivos para la mejora de calidad de red. No solo eso, sino también trabajos relacionados con Smart Grids y proyectos de investigación sobre la transmisión de potencia en HVDC y estudios de estabilidad de pequeña señal en redes con alta penetración de convertidores de potencia. Así que en resumen, pues bueno, es un compañero muy experimentado en estos temas. Así que después de esta introducción a Sier, podemos comenzar cuando tú quieras. Muchas gracias. Hola. Vale, muchas gracias John. Muchas gracias por tu introducción y buenos días a todos. Bueno, vamos a hacer una presentación sobre la estabilidad en un webinar sobre la estabilidad en redes de alta penetración de electrónica de potencia. Y luego también, además de unas ideas sobre la estabilidad en redes de electrónica de potencia, os voy a presentar una herramienta que hemos desarrollado en Tecnalia para el estudio de esta estabilidad en este nuevo tipo de redes. ¿De qué va a costar principalmente este webinar? Inicialmente vamos a hablar de un contexto de la red actual, de por qué necesitamos esta nueva herramienta o cuál es el contexto que tenemos actualmente en la red. Digamos, por qué está cambiando tanto la red y por qué necesitamos una nueva herramienta. Y esta nueva red, cuáles son los elementos esenciales que están haciendo que la red cambie y cuáles son las características de estos elementos que hacen que las herramientas clásicas de estabilidad ya no valgan o no sean tan precisas como lo eran anteriormente para el estudio de estabilidad de la red y para el estudio de la conexión de equipos a la red. Una vez de hacer este contexto inicial, lo que os voy a presentar es la herramienta que hemos hecho en Tecnalia para el estudio de la estabilidad. Y, bueno, para hablar de la herramienta inicialmente os voy a hacer una pequeña introducción de qué forma esta herramienta suple o es capaz de funcionar en esta red actual en contraste con otras herramientas. Os voy a dar un pequeño perfil de cómo es esta herramienta y voy a enseñaros un caso de uso donde se ha usado esta herramienta y donde hemos utilizado la herramienta para analizar la estabilidad de la red. Bien, inicial, como os he comentado, bueno, inicialmente el contexto, por qué tenemos actualmente problemas en la estabilidad de la red debido a la alta penetración de electrónica de potencia. Es real esta alta penetración de electrónica de potencia. De los últimos años a esta parte se viene hablando mucho de que la red está cambiando, de que las herramientas anteriores no existen. Realmente está cambiando tanto la red. Es tan diferente la perspectiva que tenemos de aquí en adelante a lo que ha sido tradicionalmente la red eléctrica. Pues, bueno, vamos a ver unos pequeños datos que van a corroborar que en los últimos años la red está cambiando mucho y que la previsión para los próximos años es aún mayor. Entonces, ¿desde qué punto de vista va a ir cambiando la red? Por un lado tenemos que va a haber un mayor incremento de la demanda eléctrica. Tenemos ya una penetración masiva de renovables frente a lo que era anteriormente que teníamos una contribución residual de las renovables. Hoy en día eso ya no existe. Tenemos una penetración masiva y están creando problemas. Tenemos, se prevé que va a haber un aumento, debido a estas renovables y a otro tipo de problemas, se prevé que va a haber un aumento en los sistemas de almacenamiento. Y además de todo esto, parece, o el futuro del transporte nos lleva también a una mayor utilización de la red eléctrica, como puede ser a causa de un claro aumento de los vehículos eléctricos. Además de todo esto, parece ser, y hay perspectivas de que las redes de DC vayan aumentando y que con esto la red que tenemos se fraccione más y hay diferentes topologías de red en los que se necesite un distinto tratamiento para los estudios de estabilidad de la red. Entonces, ¿cuál es la situación actual de la demanda? Bueno, como podemos ver, la demanda eléctrica fue aumentando hasta el año 2008, pero a partir del 2008 hemos llegado a un, debido a la crisis que hubo en el año 2007-2008, hemos llegado a una estabilización de la demanda, de la demanda eléctrica. Pero las, eso lo podemos ver en la gráfica que tenemos a la izquierda. Pero si vemos las perspectivas que tenemos para años siguientes, sí que se cree que la demanda total de energía se va a reducir. Y, bueno, estas perspectivas que os estoy introduciendo son todo para, la mayoría de los datos que os estoy introduciendo son para la Comunidad Económica Europea. Las perspectivas mundiales son un poco diferentes, pero, bueno, me he centrado en la Comunidad Económica Europea para tener mayor cantidad de datos y para tener un análisis comparativo general en todo momento del mismo marco. Entonces, sí que se piensa que en la Comunidad Económica Europea el consumo total de energía, como podemos ver en la figura superior, va a disminuir, pero se cree que la energía eléctrica va a aumentar su consumo. Y esto en base a que se hacen estas predicciones. Bueno, la predicción que tenemos en la parte superior es lo que, digamos, es una predicción que se ha hecho estudiando los incentivos políticos que tenemos actualmente para el consumo de energía y las políticas actuales que hay en la Comunidad Económica Europea. Si estas políticas cambian, pues, evidentemente, estas perspectivas no se cumplían. Pero estas son, la gráfica superior son con las perspectivas actuales, cuál va a ser el consumo de energía eléctrica en el año 2050 y los años anteriores, cómo va a ir aumentando. Y en la parte baja de la gráfica, en la parte inferior derecha, tenemos, en ese mismo estudio de la Comunidad Económica Europea de perspectiva de consumo de energía y de consumo de energía eléctrica, lo que tenemos es, para diferentes escenarios y para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y de los objetivos de incremento de temperatura de la atmósfera, cuáles deberían de ser nuestros consumos eléctricos y cuáles deberían de ser los consumos generales de combustible que deberíamos tener. Y se plantean, para este tipo de objetivos, se plantean diferentes escenarios. Entonces, lo que ahí vemos, lo que se ve en la gráfica superior, es lo que se denomina el caso base o baseline, es el caso base y luego ya, frente a ese caso base, hay otro tipo de casos en el que, por lo general, el consumo de energía eléctrica aumenta y son casos para cumplir los objetivos que tenemos de reducción de CO2. Entonces, en todos los casos vemos que, en todos los casos se ve que va a haber un gran aumento del consumo de la energía eléctrica. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos actualmente, que parece ser que la demanda de energía eléctrica va a aumentar. Y como vemos actualmente, existen grandes problemas para aumentar las infraestructuras eléctricas. Generalmente, cada vez hay más problemas para hacer líneas de alta tensión y cada vez hay más problemas para aumentar esta infraestructura eléctrica. Con lo que tenemos un aumento de la demanda, pero no tenemos un tan claro aumento de las estructuras y de los centros de generación de energía eléctrica. Luego, por otro lado, tenemos el gran aumento de las renovables que está ocurriendo en los últimos años. Hace unos años se hablaba de la penetración de renovables como algo muy positivo porque, bueno, y lo es. Pero se hablaba, se decía que iba a ser una generación cercana a los puntos de consumo y que esa generación cercana a los puntos de consumo iba a ser como una caída de la carga consumida en la red. Eso en algunas zonas puede ser así, pero en otras zonas lo que están haciendo la penetración, la positiva penetración de renovables, lo que está haciendo también es crear problemas. Y esos problemas lo que hay que hacer es solucionarlos, no poner trabas a la penetración de renovables, sino solucionar los problemas que está causando. Entonces, según los datos que tenemos actualmente, ya actualmente, por ejemplo, la energía eólica es el 15% de la energía eléctrica consumida dentro de la Comunidad Económica Europea. Pero no solo eso, es que en algunos países como Dinamarca la energía eólica generada llega casi a ser el 50% de la energía consumida. Y en otros países como Irlanda, que es una isla, con los problemas que puede dar de estabilidad a ser una isla, tenemos que ya ese consumo llega a un tercio. Y las perspectivas que tenemos, estos son los datos de 2020, pero las perspectivas que tenemos es que a partir del 2020 esta generación va a crecer, y no va a crecer de forma leve, sino que va a crecer de forma muy significativa. Por ejemplo, se piensa que para el 2050 vamos a tener un 73% de energía eléctrica generada a partir de renovables. Entonces, nos encontramos ante una situación en la que parece que vamos a tener un gran aumento de energía de generación a través de renovables, y sobre todo a través de eólica y solar. Y todos sabemos, bueno, y cuál es el principal problema que nos da la eólica y solar, es que son unas energías no controlables, que hay que utilizar la energía o hay que generar la energía en el momento que la naturaleza nos la da. No es como, por ejemplo, en el caso de las centrales hidroeléctricas, en que podemos tener una disponibilidad de esa energía y podemos utilizarla cuando aumente nuestra demanda. No, esta es una energía que genera en el momento que genera el viento, está en el momento que está y es en el momento en el que hay que aprovecharlo. Entonces, esto nos crea unos graves problemas de casamiento entre generación y demanda, como vamos a ver más adelante, debido a esta no controlabilidad de los recursos renovables. Y debido a esta no controlabilidad de los recursos renovables, parece evidente y todos los estudios de futuro y todas las previsiones que hay dentro de la comunidad económica europea, es que el almacenamiento va a tener un rol importante dentro de la red eléctrica. Y ese almacenamiento, bueno, se va a hacer en diferentes sistemas, pero se prevé que para el año 2050 ese almacenamiento va a ser un 30% en centrales de bombeo y un 70% en sistemas de baterías conectados a red. Estos sistemas de baterías conectados a red, como sabemos, están conectados a la red por medio de electrónica de potencia, por medio de equipos de electrónica de potencia. Con lo que estamos viendo hasta ahora, lo que tenemos es una red que cada vez más está abandonando los sistemas clásicos de conexión a red en los que se conectaban generadores síncronos y elementos pasivos y cada vez tenemos más elementos, equipos de electrónica de potencia conectándose a la red y tomando parte en la red. Entonces, parece ser, por lo que parece ser, entonces en el caso del almacenamiento va a aumentar también bastante la penetración de almacenamiento para las perspectivas para el año 2050. Y eso va a ser así en todos los escenarios que se manejan para la reducción de emisión de CO2 a la atmósfera. Bien, otro de los importantes equipos y de otro de los importantes elementos que va a influenciar la red es el vehículo eléctrico. Parece ser, y lo estamos viendo ya desde ahora, que cada vez hay más políticas que van a incentivar el vehículo eléctrico frente a los vehículos fósiles, a los vehículos de combustión interna, perdón, que utilizan combustibles fósiles para ir cambiando la flota de vehículos y esto va a hacer que estos vehículos eléctricos se van a tener que conectar a la red eléctrica y van a tener que cargarse en la red eléctrica, con lo que parece ser que el consumo de la red eléctrica va a seguir aumentando debido a esto. ¿Y cuáles son las perspectivas de vehículo eléctrico que tenemos? Pues como podemos ver en las gráficas de la izquierda, ya respecto a una penetración actual que tenemos de vehículo eléctrico que es prácticamente residual, se piensa que para el año 2040 ya las ventas de vehículo eléctrico van a ser mayores a las ventas de vehículos con motores de combustión interna y lo que se cree también, ya se cree que aproximadamente la flota de vehículo eléctrico va a ser un tercio de la flota total o va a ser más de un tercio de la flota total de vehículos, con lo que esto trae de consumo de energía eléctrica. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos datos que es que ya para el 2025 vamos a tener ya el 10%, o sea, la venta de vehículo eléctrico va a ser el 10% de la venta total de vehículos de pasajeros y en 2030 se estima que será de un 28%. Bueno, como vemos, las redes eléctricas cada vez tienen más nuevos elementos que van a poner en peligro la estabilidad de la red y van a poner en peligro el control de la red como se entendía hasta ahora. Entonces, otro de estos elementos que nos va a crear unos nuevos retos técnicos que van a tener que ser solucionados son las redes de ECE. Aquí, como podemos ver en este gráfico de enero, la perspectiva, se compara la perspectiva actual frente a la perspectiva futura de lo que se cree que va a ser la penetración de las redes de continua en la red eléctrica. Actualmente tenemos redes de continua solo para el transporte de energía a muy alta tensión y para conectar lugares remotos, pero se cree que en un futuro el transporte de energía, la transmisión de energía va a ser en DC o va a tener un alto componente en DC. La distribución se va a tener en AC, pero también va a haber un alto consumo en DC y esto es debido a que a día de hoy cada vez más los elementos que conectamos a la red eléctrica lo que en realidad necesitan es corriente continua, no corriente alterna. Lo primero que hacen muchos de los equipos que tenemos en nuestras casas y muchos de los equipos que se conectan a la red eléctrica, lo primero que hacen es una etapa de conversión AC-DC y luego ya empiezan a funcionar. Entonces, cada vez hay menos equipos que están conectados directamente a la red de alterna. Tanto motores como máquinas rotativas como gran cantidad de equipos están conectados primero con un elemento de electrónica de potencia que hace una conversión y que tiene lo que tiene conectado a la red de alterna es un equipo de electrónica de potencia, no una máquina rotativa. Entonces, vemos que desde este punto de vista las redes del futuro también están cambiando. Entonces, ¿cuáles son los retos técnicos que nos plantean estos nuevos escenarios? Por un lado, como hemos dicho anteriormente, cuando se empezó con la penetración de las fuentes de energía renovables y de lo que se llamaba generación distribuida en aquel momento, se hablaba de que esta generación iba a restar a la demanda y iba a ayudar para que la red de distribución no tuviese que aumentar y para que no hubiese que aumentar la red eléctrica. En algunos casos esto es real, pero en otros casos lo que tenemos con la generación eólica, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el gráfico de la izquierda, en el que vemos que cuando a la carga total de la red le restamos la generación de energía eólica, tenemos lo que digamos que es la carga neta de la red. Esto es visto desde un punto de vista en el que la energía eólica no colabora con la estabilidad de la red. Es simplemente una potencia que se extrae a la red. Pues si hacemos este ejercicio, lo que vemos es que nos quedan unas curvas de demanda que no son tan previsibles como antes, que teníamos una curva de demanda. Bueno, ahí vemos la curva de demanda de lo que sería una semana de consumo. La gráfica amarilla sería la curva de demanda normal sin generación de energía eólica, en el que tenemos unos perfiles más o menos constantes y más o menos predecibles y luego en verde tendríamos lo que sería la generación de energía eólica. Y la resta de las dos, que sería la gráfica naranja, sería la carga neta que nos quedaría en la red. Vemos que en esta carga neta que nos queda en la red tenemos un perfil menos predecible, tenemos unos picos, en algunos momentos tenemos picos de corta duración que lo que hacen es que tengamos que tener ahí unos recursos disponibles para inyectar esa potencia en estos picos. Tenemos que tener, hay unas rampas con mayor inclinación, hay unos aumentos y descensos de energía que se hacen a mayor velocidad con lo que tenemos que tener unos sistemas de generación y almacenamiento o unos recursos de energía al menos que sean capaces de actuar de una forma más rápida para poder contrarrestar estos rápidos incrementos o decrementos del consumo de energía eléctrica porque, como todos sabemos, el mayor problema en la red eléctrica es que toda la energía que se consume instantáneamente en la red eléctrica ha de ser generada en el momento. Entonces, tenemos que tener centrales de generación o recursos de almacenamiento disponibles capaces de copar o capaces de generar o de igualar la demanda que tenemos en ese momento porque si no tendríamos graves problemas de estabilidad de red. Y con los nuevos elementos de red vemos que la dificultad para hacer este matching, esta igualdad entre la generación y la demanda, pues la dificultad que tenemos es mayor. Y como vemos también existen mayores huecos en los que tenemos una reducción de energía generada mucho mayor con lo que hay que tener un mayor número de elementos que son capaces de variar su producción de energía. Y esto está sacado de un estudio que habla de la necesidad de la flexibilidad para la energía en el siglo XXI. Y en este estudio se habla de que se necesita una flexibilidad en la generación, pero también una flexibilidad en los sistemas de transmisión, tanto en la operación del sistema y también una flexibilidad en la demanda. Con lo que sería, la demanda tiene que ser capaz también de acoplarse o por lo menos debería haber elementos que deberían de ser capaces de mover su consumo y de ser capaces de ser controlados. Con lo que llegamos a un sistema mucho más difícil de controlar y más difícil de que sea estable. Entonces, esto hace retos tanto desde el punto de vista de mercado, tanto desde el punto de vista de control, pero también nos da nuevos retos desde el punto de vista de estabilidad instantánea de la red, que son los retos a los que yo me voy a referir más adelante. O sea, vemos que es una red cambiante y que nos está imponiendo gran cantidad de nuevos retos. Y uno de los grandes problemas o retos que vamos a tener en el futuro con esta red cambiante es la falta de inercia de todos los elementos que se están conectando ahora en red. La estabilidad de red y la frecuencia de red siempre ha sido mantenida por las grandes máquinas rotativas, que cada vez que aumentaba, por ejemplo, el consumo de red, lo que hacían es sacar energía de su masa rotativa. En un primer momento, antes de que actúe el control, esa primera demanda de energía, de incremento de energía, esa energía se extraía de las máquinas rotativas. Entonces, desde el punto de vista o desde el momento en el que las máquinas rotativas conectadas a red son conectadas directamente a red, porque tenemos ahora, en estos momentos, tenemos muchas máquinas rotativas, hay máquinas rotativas conectadas a red, pero, o sea, las nuevas máquinas rotativas conectadas a red que se están conectando para aumentar su eficiencia son conectadas a través de convertidores electrónicos de potencia. Entonces, estos convertidores electrónicos de potencia lo que hacen es un control de la velocidad de estas máquinas, con lo que hacemos un mayor aprovechamiento de la energía que nos dan estas máquinas, pero ya no tenemos una masa rotante conectada a la red. No tenemos una masa rotante que nos va a dar energía cada vez que intentamos extraer energía de la red. Y esto, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, hace que para sistemas en los que reducimos la energía o la masa rotante que tenemos conectada directamente a la red, según vamos reduciendo esta masa rotante, tenemos unas mayores fluctuaciones de... Tenemos unas respuestas más rápidas, con lo que los sistemas de control que tenemos que diseñar han de ser más rápidos y tenemos unas mayores fluctuaciones en la energía de la red. Y ante esto, ante este problema, ¿qué es lo que se plantea o qué es lo que se está proponiendo? Pues, por ejemplo, ahí vemos como unos pequeños ejemplos que son el funcionamiento como máquinas sincronas virtuales, digamos. Se les está empezando a pedir a algunos de los elementos que están conectados a la red por medio de electrónica de potencia, se les está pidiendo que emulen máquinas rotativas y que emulen generadores sincronos para que ayuden al control de estabilidad de la red. Porque como estábamos viendo hasta ahora, la generación renovable no está colaborando a la estabilidad de la red, no está dando inercia al sistema, no está dando control de frecuencia ni control de tensión al sistema y lo que se está pidiendo ya en los nuevos grid cores y lo que se está pidiendo en el contexto actual es que esta generación deje de ser pasiva, deje de ser un elemento que no colabora con la red. Que sea un elemento que no perturbe a la red y que sea un elemento que colabore y que ayude con la estabilidad. Y entonces, desde este punto de vista, pues vemos que en Hidroquebed ya se le requiere a los elementos conectados que emulen inercia. Vemos que ya hay empresas empresas que distribuyen o que manufacturan generadores eólicos que ya están metiendo esta inercia virtual en sus, como General Electric y General Con, que ya están metiendo estas características de emulación de inercia y de simulación de generadores síncronos en sus elementos y cada vez son más las empresas que hacen equipamiento que son capaces, que están preocupadas por este tipo de características y cada vez son más las eléctricas que quieren estudiar este tipo de comportamiento y quieren saber si ese tipo de comportamiento es igual a los generadores síncronos reales o qué diferencias hay y qué problemas pueden traer también este tipo de comportamientos. Entonces, estos son los retos técnicos que tenemos hoy en día. Entonces, estos retos técnicos, o este es el contexto que tenemos, tenemos cada vez una red, como resumen de todo esto, podríamos decir que tenemos cada vez una red eléctrica que no está aumentando sus infraestructuras al ritmo que está aumentando la demanda, tenemos cada vez más equipos que están conectados a la red por medio de electrónica de potencia y esto hace que la red cada vez tenga menos inercia y tenga más elementos que con una, digamos, de una dinámica rápida que son, que están afectando a la estabilidad de red, tanto a la estabilidad general de la red por medio de su frecuencia, digamos, la frecuencia de red como la estabilidad local en zonas locales contiguas a estos elementos. Porque una de las cosas que no he comentado en el momento de hablar de las renovables es que cada vez a estas renovables les exige conectarse en lugares en los que la capacidad de la red es menor, tenemos una menor potencia de cortocircuito, digamos, y estos, digamos, los mejores emplazamientos ya están utilizados, las renovables empiezan a conectar en sitios remotos y en esos sitios remotos tenemos unas redes más débiles y tenemos mayores problemas de estabilidad. Entonces, ¿por qué una nueva herramienta? ¿Por qué creemos que necesitamos una nueva herramienta? Con las herramientas que hay hasta ahora no se pueden abordar estos problemas de estabilidad y de estudio que nos están planteando... que nos plantean estas... que nos plantean estos nuevos retos de red. Pues bueno, lo principal de por qué una nueva herramienta es que tenemos cada vez más convertidores conectados a la red. Estos convertidores ya no son pasivos, afectan a la estabilidad de red. Tenemos una red cuya estabilidad está comprometida por los nuevos elementos y ya la aproximación por la cual la estabilidad del sistema está asegurada por las grandes máquinas rotativas ya no es válida. Ya no podemos decir que estudiar el gran sistema de transmisión y ver el sistema de alto voltaje y ver la estabilidad de este sistema estudiando la estabilidad de las máquinas no es suficiente para ver si la red va a ser estable. Vemos que tenemos nuevos equipos conectados en zonas remotas que afectan a la estabilidad localmente pero también vemos que la inercia del sistema se ve reducida y que tenemos que meter nuevos equipos que ayuden a que esa inercia del sistema se mantenga y que esa frecuencia del sistema se mantenga. Entonces, los estudios de la forma que se hacían como se hacían hasta ahora digamos que hay que cambiarlo. Y creemos que necesitamos un elemento que nos deje hacer una notación simbólica de estos estudios de estabilidad para poder hacer análisis paramétricos de la estabilidad de la red para diferentes momentos. Entonces, vemos que tenemos esta... Entonces, ¿cuáles son las alternativas existentes que tenemos hasta ahora para hacer estudios de estabilidad de la red? Bueno, pues para hacer estudios de estabilidad de la red lo que tenemos son simulaciones de... Por un lado, tenemos la simulación de transitorios electromagnéticos que son herramientas que, digamos, tienen en cuenta todas las dinámicas de un convertidor pero que generalmente suelen ser muy precisas, muy detalladas y que se suelen utilizar para estudios muy locales de conexión de máquinas o de conexión de equipos de electrónica de potencia. No nos dan un análisis de la estabilidad en sí sino que solo nos dan una respuesta temporal y sirven para el estudio de la conexión de un equipo, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos unas herramientas de análisis de estabilidad. Estas herramientas de análisis de estabilidad lo que hacen es considerar los circuitos eléctricos como algo cuasi-estático, digamos. Son las herramientas de simulación de lo que se ha venido llamando hasta ahora como herramientas de simulación electromecánicas. Entonces, estas electromecánicas también linualizan el sistema pero solo nos hacen un estudio de la estabilidad de oscilaciones de naturaleza lenta. Sirven para estudiar las oscilaciones de los grandes generadores que consideraban la red eléctrica como algo estático y no dinámico. Entonces, como vemos ahora o como podemos ver ahí en la gráfica, lo que se hace es todas las dinámicas rápidas se consideran estáticas, digamos, la red se considera como unas impedancias fijas que no varían con la frecuencia y se estudia la dinámica de los elementos rotatorios conectados a la red. Pero, como podemos ver en las figuras de la derecha, en esa figura de la derecha lo que podemos observar son dos sistemas en los que tenemos. El sistema superior sería un sistema clásico en el que vemos, bueno, en esa gráfica lo que se puede ver es los estados del sistema o los estados del sistema representados o las variables del sistema representadas frente a sus dinámicas rápidas o sus frecuencias naturales de oscilación. y vemos que está claramente desacoplado los estados eléctricos están claramente desacoplados de los estados mecánicos, digamos. Y lo que podemos ver en la gráfica de abajo ya sería una red eléctrica dominada por convertidores de potencia. Y en la red eléctrica dominada por convertidores de potencia lo que tenemos es que ya no se puede hacer esta diferencia entre los estados rápidos de red y los estados lentos del convertidor, digamos. Entonces, tendríamos una mayor mezcla de estados y de dinámicas del sistema y entonces ya no nos valen las herramientas clásicas que separaban para hacer los estudios de estabilidad del sistema separaban los sistemas en dos. en la parte dinámica y la parte estática lo separaban en dos y eso ya no nos sirve. Entonces, tenemos que hacer una nueva herramienta y ahora ya vamos a entrar a la descripción de esta herramienta y ver cómo funciona. Voy a hacer una descripción muy somera porque es bueno para no entrar en temas técnicos demasiado farragosos. Entonces, digamos, esta herramienta que se ha desarrollado es una herramienta que ha sido desarrollada por Tecnalia y por Mondragón Universitatea. Hemos tomado la decisión de desarrollar esta herramienta entre los dos y es una herramienta que viene a suplir las carencias que hemos visto que tienen las herramientas actuales de estudio de estabilidad que es que no nos sirven para los convertidores y no nos sirven para la red actual que está dominada con convertidores de potencia. Entonces, digamos, esta herramienta lo que hace es inicialmente es una herramienta modular, es una herramienta para nosotros era importante que fuese una herramienta que se basase en un sistema modular y en un sistema más o menos abierto para poder ir generando elementos nuevos para los nuevos elementos que se van conectando en la red. Entonces, esta herramienta modular lo que hace principalmente es, inicialmente se definen unas ecuaciones a nivel de componente, digamos, se define el modelo de cada componente y para cada componente se le da unas características, estas características serían todas las ecuaciones diferenciales que rigen este componente y todas las ecuaciones algebraicas para, digamos, todas las ecuaciones que al final nos dan cuál es el comportamiento de ese componente y luego nos dan unos elementos de conexión y estos elementos de conexión son los puertos y los nodos que serían los que nos dan hace que estos elementos individuales puedan ser conectados a otros elementos para ser, para realizar un sistema complejo, ¿no? Entonces, digamos, por los puertos irían las señales de control y las medidas y por los nodos serían los puntos en los que se hacen las conexiones eléctricas. Entonces, por un lado tenemos una librería de componentes y por otro lado lo que vamos a tener es un fichero o un lugar donde se van a unir estos elementos individuales y vamos a crear un sistema general donde vamos a tener las ecuaciones del sistema completo, todas las ecuaciones dinámicas del sistema eléctrico que queremos representar. Entonces, no vamos a considerar ningún elemento como estético o como una impedancia sino que vamos a tener en cuenta la dinámica de todos los elementos del sistema. y una vez de que ya tenemos todas las ecuaciones de todo el sistema lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es obtener un modelo linealizado de este sistema para poder hacer para poder hacer el estudio del sistema. ¿Cuáles son los estudios que nos va a permitir hacer esta herramienta? Pues por un lado nos va a permitir hacer análisis en el dominio del tiempo y análisis en el dominio del tiempo estamos hablando de valores propios, factores de participación, sensibilidad paramétrica y luego también análisis en el dominio de la frecuencia digamos las funciones de transferencia impedencias equivalentes de cada sistema y luego también simulaciones en el dominio del tiempo. Más adelante vamos a ver qué son estas características, cuáles son estas salidas que nos da el sistema. Entonces, como hemos dicho lo primero que se hace es una definición de elementos y esa definición de elementos aquí podemos ver el ejemplo de la definición de una resistencia de un elemento de red que sería una resistencia con una inductancia cuáles son las ecuaciones que rigen esta inductancia en un marco rotatorio estático porque esto es importante para nosotros que el marco sea estático para poder linealizar. Entonces, digamos, tenemos las ecuaciones y luego estas ecuaciones son las que definen un solo elemento y luego una vez que tenemos la definición de elementos lo que tenemos que hacer es definir los casos de prueba. Estos casos de prueba lo que es es una unión de elementos y para estos casos de prueba se pueden definir en múltiples sistemas como estamos hablando hasta ahora tenemos o de múltiples formas como estamos hablando vamos a tener redes de DC redes de AC entonces para cada sistema la descripción de estos elementos son diferentes y este tipo de herramienta nos va a permitir definir todo tipo de sistemas no solo no solo hacer estabilidad de redes de AC como hacen los sistemas actuales de estabilidad de sistemas entonces tendremos unos tipos de unos grandes tipos de elementos como son los generadores líneas cargas convertidores y controles y estos elementos los uniremos dentro de un caso de uso y haremos el de un caso de estudio y haremos el análisis del sistema entonces esto sería dentro de un fichero se realizaría esta descripción del sistema con diferentes elementos de diferentes tipos como podemos ver en la imagen se hace la unión de todos los elementos y luego ya lo que hacemos es dar unas características a cada elemento a cada elemento vamos a decir qué tipo de comportamiento tiene qué parámetros tiene cuáles son los parámetros que van a poder ser variables para hacer un estudio para ver qué es lo que pasa cuando varían esos parámetros cuáles son sus diferentes puntos de operación entonces podremos hacer un estudio para diferentes puntos de operación diferentes parámetros es un estudio paramétrico que nos permite analizar la influencia de todos los elementos del sistema tanto los elementos pasivos como los elementos del control digamos no es solo una foto para un solo tipo de parámetros podremos hacer un análisis global al ver qué es lo que pasa cuando cambian estos parámetros entonces como podemos ver lo que podemos hacer es la simulación del sistema que es la evolución temporal de de las de los elementos del sistema y también tendríamos el análisis del sistema como puede ser el análisis del sistema digamos los valores como pueden ser los autovalores factores de participación y la sensibilidad paramétrica ¿qué son estas tres cosas? por ejemplo esto nos da estos elementos lo que nos dan es información sobre sobre los autovalores nos dan las oscilaciones naturales del sistema las frecuencias naturales del sistema y cómo se amortiguan estas oscilaciones o sea nos dicen si una oscilación natural está cercana o no debe ser amortiguada o si está cercana de no ser amortiguada y poder crearnos problemas en el sistema nos dan valores para estos modos de oscilación o sea digamos para estas frecuencias naturales del sistema nos dan valores de cuáles son las variables de sistemas que toman parte en esta oscilación entonces sabremos en qué zona del sistema está localizada estas oscilaciones y a qué elementos hay que atacar para amortiguar estas oscilaciones y también nos dan una sensibilidad paramétrica nos dice qué parámetros de todo el control de los elementos pasivos qué parámetros actúan en esa en esa oscilación tanto para aumentarla como para disminuirla tanto para hacer amortiguarla como para para estirarla entonces podríamos saber qué elementos hay que tocar del control o de elementos pasivos para hacer que esas oscilaciones que no queremos en el sistema o esos esos modos de oscilación peligrosos digamos que pueden crear inestabilidades en el sistema como eliminarlos otro otro Rosana nos da otro análisis del sistema que nos da es la son los estados estas gráficas que hemos visto de los estados del sistema o todas las variables que toman parte del sistema frente a los modos de oscilación digamos nos da una idea de los elementos o de las magnitudes del sistema naturalmente a qué frecuencia oscilarían y en qué oscilaciones toman parte nos da idea también de cuáles son las dinámicas más rápidas y más lentas del sistema para poder hacer posibles reducciones del sistema o si posibles reducciones del sistema o simplificaciones también tenemos otra herramienta que es la sensibilidad paramétrica que es que nos dice para cada modo de oscilación qué parámetros hay que tocar para amortiguar o excitar estas oscilaciones y también nos permite esta herramienta hacer barridos paramétricos qué es esto barridos paramétricos o de variables del sistema y qué es esto tenemos una herramienta que nos permite partir de un punto fijo digamos pero variar elementos del sistema y ver cómo afectar esa la variación de ese elemento a la estabilidad del sistema entonces digamos voy a presentaros muy brevemente un caso de estudio en el que hemos utilizado estos estudios de estabilidad y os voy a presentar qué tipo de análisis se han hecho esto es hemos realizado un estudio de una hemos realizado el estudio de una red eléctrica en el que existe un elemento de compensación en la línea eléctrica digamos un elemento de compensación capacitiva y estos elementos de compensación capacitiva suelen dar problemas de subarmónicos y problemas de estabilidad a la red entonces a ese elemento de a esta red le hemos conectado un convertidor y este convertidor lo que hemos hecho es analizar la estabilidad del sistema para este convertidor y para el funcionamiento de este convertidor y para todos los parámetros de este convertidor al analizar el sistema se ve que tenemos unas oscilaciones críticas de muy baja unas oscilaciones críticas de muy baja frecuencia que dependiendo del punto de operación puede ser estable o no y lo que estamos viendo y vemos lo que inicialmente se hace se hace un análisis de esa oscilación podemos hacer un análisis que es lo que pasa con esa oscilación al aumentar al cambiar los elementos de la red tanto la longitud de la línea como los elementos capacitivos de compensación de la línea y vemos en esas gráficas de abajo como afecta a la estabilidad del sistema que variemos esos elementos ahí podemos ver que según variamos los condensadores de compensación de la línea y según variamos las inductancias podemos ver cómo la estabilidad se afecta y en varios casos vemos cómo lleva al sistema a ser inestable y luego finalmente lo que hacemos es hacemos un estudio de cuáles son los parámetros de los algoritmos de este convertidor o cuáles son los parámetros de los algoritmos del convertidor que afectan a estas oscilaciones y cómo las podemos amortiguar tocando estos parámetros e incluso en uno de los casos lo que se hace es un estudio de cómo implementar un nuevo algoritmo que lo que haga es amortiguar este tipo de oscilaciones y este es el estudio que hemos hecho para este tipo de elemento entonces bueno esta es la herramienta que hemos diseñado hasta ahora estos son los casos de estudio que hemos realizado y claro esta es una herramienta que está en desarrollo entonces es una herramienta que todavía pues deberíamos de mejorar la interfaz gráfica que tiene tenemos que mejorar algunos métodos y nos gustaría profundizar en reducción del orden de sistema complejo y generación de modelos agregados por ejemplo pero bueno es una herramienta que por el momento es muy válida y nos da mucha información sobre la estabilidad del sistema y bueno esto ha sido todo espero que la presentación haya sido de vuestro interés y ahí tenéis mi contacto para cualquier duda que tengamos y bueno esto ha sido todo y no sé John ¿hay alguna pregunta o que haya habido de la gente que está viendo la presentación que tenga alguna pregunta sobre sobre la presentación que hemos hecho? Sí, sí, sí bueno lo primero de todo ha sido nada muchas gracias y la verdad que vamos bastante bastante completo yo creo y sí tenemos tenemos un par de preguntas ¿de acuerdo? una de Maider que nos preguntaba si la herramienta que tenemos la herramienta de Tecnalia si sirve también para el estudio de parques complejos con un cierto número con muchas con muchas máquinas conectadas bueno aquí en el ejemplo que hemos puesto es un ejemplo de un solo convertidor pero la herramienta es capaz de estudiar sistemas más complejos el problema puede ser luego la capacidad de las herramientas de resolución porque bueno no he comentado pero esta herramienta está hecha en Mallab entonces bueno sí es posible y lo que habría que hacer es modelar estos sistemas complejos introducir todos los tipos de elementos y hacer estudios más a nivel de parques y esto sí sería posible lo que pasa que para el ejemplo lo que se ha hecho es un sistema más reducido para tener una idea más clara de cuáles son los elementos que toman parte en estas oscilaciones pero sí se podría hacer estudios de oscilaciones inter-elementos y entre diferentes elementos conectados a la red vale pues de acuerdo espero que haya dado por respondida su pregunta y por otro lado tenemos la segunda y última pregunta de Imanol que nos pregunta si podría servir esta herramienta para realizar estudios de armónicos y de impedancias armónicas bueno esta herramienta sirve para para estudiar la respuesta de la red en frecuencia la verdad es que los estudios de armónicos y de impedancias armónicas es algo bastante complejo y que actualmente tampoco está claro cómo hay que hacerlas es algo en lo que se está investigando actualmente pero esta herramienta nos da un comportamiento frente a armónicos y sí sería capaz de decir cómo se comportarían nuestros elementos frente a inyecciones de armónico y si fuésemos capaces de dar un modelo claro de generación de armónicos de cada elemento que eso tendría que ser definido por el comportamiento del elemento también se podría ver estudios de propagación de armónicos no haya la complicación que viene de hacer un sistema bien modelado que tenga las características bien definidas del sistema pero la capacidad de la herramienta está ahí y es capaz la dificultad viene dada por hacer un buen modelado de los elementos y de las fuentes de generación de armónico de acuerdo pues bueno parece que no tenemos ahora mismo más preguntas lo que sí que me gustaría destacar y volver a comentar que bueno tienen tu correo en la presentación y bueno les he dejado tanto el tuyo como el mío en el chat y bueno pues sí que sí que agradecería pues bueno si alguno tiene alguna otra duda o interés en ampliar pues bueno conocimiento o tiene algún interés en concreto respecto a la presentación pues que estamos aquí para ayudarles y nada pues sin más de dilación pues nada agradecerte de nuevo a ser pues bueno la masterclass que nos que nos has dado y daríamos aquí por finalizado pues este webinar de estabilidad en redes de alta penetración de electrónica de potencia y recordaros pues eso que ahí tienen nuestros contactos muchas gracias y bueno pues que nada que buen día y buena semana a todos muchas gracias vale de acuerdo chao chao bueno chao